Buenas tardes, mis queridos estudiantes, les habla la profesora Mayra Alejandra Maldonado. Los voy a acompañar este trimestre con la materia de Derecho Civil, dos obligaciones, que es una materia que se ve, pues, digamos que en el segundo año y que tiene que ver con una materia importantísima como son las obligaciones. En el módulo 1, o en la primera actividad virtual 1, vamos a hablar de lo que es la evolución histórica en Venezuela del derecho a obligaciones, las características, el contenido, el derecho a las obligaciones, las ubicaciones modernas y las tendencias del derecho. También vamos a hablar de lo que es una obligación, el concepto, la definición de las institutas, las críticas, las definiciones, los requisitos, los elementos objetivos y los requisitos de la prestación, las clases y los elementos jurídicos y las diversas concepciones del derecho a obligaciones. También tenemos allí lo que son las fuentes de las obligaciones, el concepto, el carácter taxativo, la clasificación de las fuentes clásicas y modernas, las clasificaciones clásicas, que nos habla de la romana, el código de Napoleón, la clasificación de los códigos modernos y el código civil de 1942. También hablamos de los efectos de las obligaciones, el cumplimiento, las generalidades y los tipos. Los efectos del incumplimiento voluntario y el cumplimiento forzoso de las obligaciones, lo que tiene que ver con la mora, los caracteres, los elementos y la transformación de la mora en incumplimiento definitivo. Este primer módulo, que es como en el módulo introductorio, lo que es el tema de obligaciones, lo vamos a evaluar a través de un mapa conceptual que va a tener una ponderación de un 25%. Este mapa lo van a subir a la plataforma en la fecha establecida como tal. Este mapa conceptual, pues traten de que sean, como su palabra lo dice, conceptos, pero que no sea un core de pegue como tal de los que van a encontrar en Internet, sino que sean un resumen bien establecido. El módulo 2 de la materia, que nos habla de la teoría general de la responsabilidad civil, la vamos a evaluar a través de la temática, a través de un trabajo documental. Ustedes van a decir, profesora, la materia es bastante larga, bastante extensa. Sí, la materia de obligación es una de las materias más largas que vamos a ver durante todo el proceso, porque es una materia básica, es una materia que tiene muchos elementos, pero es una materia muy bonita que si leemos, repasamos, y no nos quedamos solamente con la información que tenemos aquí, sino que nos vamos a material bibliográfico, pues vamos a aprender mucho más. Vamos a hablar de la noción de responsabilidad, qué es la responsabilidad moral, qué es la responsabilidad jurídica, cuáles son las clases de responsabilidad, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa, las nociones de responsabilidad civil, la importancia y fundamento de la responsabilidad civil, los criterios para definir la responsabilidad civil y la contractual delictual, y la contractual de la delictual, la culpa, cuáles son las nociones de culpa, los elementos, las clases de culpa, culpa por omisión, culpa por comisión, contractual y extracontractual, la unidad de noción de culpa extracontractual, la aparente autonomía de los artículos 1270 y 1271 de nuestro Código Civil, la prueba de la culpa contractual, las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado, los sistemas de apreciación de la culpa y la imputabilidad. Otro tema que vamos a ver allí en la unidad 2, en el módulo 2, el que tiene que ver con el daño, con el concepto de daño, las clases de daño, los requisitos, para que tengamos los requisitos del daño, la certeza del daño, el lesión al interés legítimo, el carácter personal, el cúmulo de las indemnizaciones, el daño corporal, el daño moral, y la titularidad de la posibilidad de reparación. Otro tema que vamos a ver allí es la relación de causalidad, las nociones, los criterios para establecer el nexo causal, la teoría de las equivalencias de las condiciones, la teoría de la causa adecuada. También tenemos el tema de la imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones, la causa extraña no imputable, la fuerza mayor, el caso fortuito, la lejísima defensa y el estado de necesidad, la dificultad en el cumplimiento y la excesiva onerosidad. Tenemos también la responsabilidad por el hecho geno, la responsabilidad especial del padre, madre, tutor, y la responsabilidad de dueños y principales. La reparación de daños, que es otro tema importante, tiempo relevante para la determinación de la medida del daño, lugar revelante para la determinación del daño, modo y extensión de la reparación y la prueba del daño. Las clases de obligaciones y todos los tipos de obligaciones que van a encontrar allí. Esto, lo que tiene que ver con obligaciones indivisibles, divisibles, fundamentos, clases, efectos, diferencias, entre indivisibilidad y solidaridad. Es un tema bastante amplio, pero es un tema muy bonito, que si ustedes los leen, se van a dar cuenta que es un tema bien bonito e interesante. Con esta temática van a realizar un trabajo documental, con introducción, desarrollo, portada, introducción, bibliografía, índice y desarrollo. Conclusiones. Es un trabajo que debe llevar todas las características, que debe llevar un trabajo. No quiero corte y pegues, quiero, si los conceptos son extraídos de algún libro, de algún material, me lo coloquen como citas, aprendan a utilizar las citas, aprendan a parafrasear. Si consiguen, si tienen sentencias relevantes, también las pueden colocar o cualquier información que quieran agregar allí. No hay prórroga para la entrega de las actividades. Recuerden que las actividades deben entregar en la fecha indicada. No doy prórroga por ninguna condición, a menos que sea causa de fuerza mayor y que realmente ustedes la puedan justificar. Entonces, es importante que desde este momento está abierta la plataforma para que ustedes envíen todas las actividades, desde ya pueden empezar a cargar las actividades, no es necesario que las dejen para el último día porque la plataforma está abierta para que empiecen a cargar las actividades. El módulo 3, este trabajo lo vamos a evaluar con un 25% de ponderación. Son cuatro actividades en total. El módulo 3, vamos a hablar de la teoría general del negocio jurídico, que tiene que ver con el hecho jurídico, las clases de actos jurídicos, las clases de negocio jurídico, la elaboración de la teoría del negocio jurídico. También tenemos por allí lo que es el contrato, concepto, caracteres, evolución histórica del contrato, la noción de contrato, la clasificación de los contratos, diferencia entre un contrato y una convención, lo que son las teorías generales del contrato, los elementos esenciales a la existencia del contrato y la voluntad en la formación del contrato. También por allí vamos a encontrar el contrato de la voluntad real y la voluntad declarada, los casos específicos de incapacidad, los efectos, los vicios del consentimiento, el error, el dolo, las clases y efectos de lo que es la violencia, el concepto o las clases y efectos de la formación del contrato, la oferta, el concepto, las clases, el perfeccionamiento del contrato, el perfeccionamiento del contrato entre ausentes y la teoría de los riesgos, que nos incluye los conceptos, los principios, las excepciones, los efectos del contrato, entre otros. Y tenemos la estipulación a favor de terceros, donde también tenemos lo que es el concepto, las clases, las características, la promesa por otro, la acción por simulación, la prueba de simulación, las posiciones doctrinarias en cuanto al enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido, la disposición legal, los casos diversos que tienen que ver con el pago de lo indebido. Estos siete temas van a ser divididos en siete exposiciones. Cada uno de ustedes tiene asignado un tema para exposición en la plataforma de la universidad. Van a grabar un video donde se observen ustedes realizando la exposición de la temática que les corresponde. Se pueden ayudar o apoyar con láminas de PowerPoint o con cualquier otro material que ustedes quieran para mostrarlo a través de láminas. Recuerden que deben subir el video a YouTube, deben cuidar que el video esté en modo público para que yo lo pueda observar y deben tener un buen internet para que el video pueda subir rápidamente. Háganlo con tiempo, no lo dejen para última hora. Recuerden que cargar un video no es algo que se realiza de manera rápida. Entonces, háganlo con tiempo. Después de que carguen el video a YouTube, van a copiar el link y lo van a pegar a una hoja de Word y lo van a subir a la plataforma. La cuarta actividad, ese video va a tener una ponderación de 25%. La cuarta actividad tiene que ver con lo que es el tema cuatro, los medios de extinción de las obligaciones, la oferta real de pago, la renovación, la delegación, la compensación, la remisión de la deuda, la confusión, el concepto, los elementos, la prescripción, las nociones generales, las clases, la naturaleza y el fundamento y la renuncia a la prescripción. Esto vamos a realizarlo a través de un examen. La ponderación es un 25% y para el examen va toda la temática de la materia. Entonces, es importante que revisen el material que está en la plataforma como tal para el examen. Yo les recomendé alguna bibliografía, el código comentado de Emilio Calvovaca, el libro de Derechos Civiles y Obligaciones de López Maduro Lullando. Pueden utilizar cualquier bibliografía que tengan en casa, que sea de la materia de obligaciones. Lo importante es que no se queden con lo que ven aquí, sino que realmente se preparen, que busquen material bibliográfico que puedan revisar. Es una materia bastante extensa, pero es una materia bastante bonita y básica dentro del derecho civil. Vamos a tener cuatro evaluaciones de 25% cada una, por un total de 25%. Recuerden que no tienen prórroga para la entrega de las actividades, entonces cuiden de enviarlas en el tiempo determinado. Buenas tardes. ¡Gracias!